¿Para qué? ¿Para qué haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vivo ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejarme Y no pienses que sin ti voy a enfermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti Seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí Nada vales en el mundo desde ahora Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y ahora píquese solo, mijo A ver si se alcanza Yo sin ti Seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí Tú sin mí Nada vales en el mundo desde ahora Vete ya Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? No, mijo Ay, ahí me va, mamá Resulta que ahora nada Valgo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti No me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás Tendrás ahorita Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo Tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo Jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Que no te guste Tienes que entender Lo que es mío es mío Y no voy a soltar Voy a pelear Y defender mi honor Soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Y vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo soy gran señora No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe Sé quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Cierrame la boca Las puertas en la cara Pásame con otra Por enfrente Grítame que no Con la mirada Para ver Si dejo de quererte Vuelveme a decir Que no me quieres Para que me quede Bien clarito Para ver Si en todas las paredes Dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida Y te inflore No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue Y te implore No vas a volver Ya lo sé Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto Está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás alguien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver No estás a gusto Esto está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás alguien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le buscas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¡Cálele, mijo! Ven, hermano, sirveme unas Pero dobles que ahora traigo A lo macho muchas ganas De tomar, emborracha Brother, siéntate conmigo Yo sé bien que eres mi amigo Y mis penas, mis pesares Te las quiero platicar Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto En mi amor lo valoro Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver si entre copa y copa Olvidó ese mal amor Pues que acaso las mujeres No tenemos el derecho De también como los hombres Embriajarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar Chene, hola Esto es mi tiempo Esto es mi tiempo Esto es mi tiempo Ok, esto es mi tiempo Esto es mi tiempo Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto Que queriéndolo yo tanto Él mi amor no valoró Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver si entre copa y copa Olvidó ese mal amor Pues que acaso las mujeres No tenemos el derecho De también como los hombres Embriajarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar Ven hermano sirveme una A sus órdenes de paz Salos y paz All right ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver Que tu orgullo has vencido No puedo creer No eres como ayer Y qué mal aspecto Da un trono caído Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puedes ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Me sangró tu olvido ¿Qué quieres de mí? Quieres mi perdón Pero ya no encuentro No encuentro ni qué perdonarte No encuentro ni qué perdonarte No encuentro ni qué perdón de mi amor No encuentro ni qué perdón de mí No encuentro ni qué perdón de mí No encuentro ni qué perdón de mí Por un amor No encuentro ni qué perdón de mí Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor En mi vida dejó Para siempre amargo dolor No encuentro ni qué perdón de mí 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 Cuánto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Y así cantamos los riberas Ah, que Luquillo Como lloró un borracho anoche Dicen que por las noches nomás se le iba el puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por él, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú, palabra Cucurrucucú No lloren las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma Cucurrucú 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 Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente que me puedas dar Si no tienes nada, pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también, yo también quiero ganar Y como dices que te dicen, mijo Me cae que ya se me olvidó No vas a creer, se me olvidó la calle donde vive Puedes creer, que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No puede ser, no puede ser, que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios, se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo, ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír, sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca del olvido Puedes creer Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Pero de mis suegras No me olvido Y arriba la boquita Nayarit Y Camargo Chihuahua, señora Ya puedo, ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír, sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor Ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca del olvido Puedes creer Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Que alboroto traen conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está rifando Ay, me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Son ovarios de playa larga Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No sé de quién serán jefas Si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitaran del medio Eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y grandotes Sigan poniéndome el clavo Sigan poniéndome el clavo Sigan poniéndome el clavo Sigan poniéndome el clavo Muchas personas preguntan ¿A quién quiero? ¿A quién pertenece mi corazón? ¿Con quién ando? ¿Con quién estoy? Otras personas opinan ¿Con quién debo andar? ¿Si tiene que tener mucho? ¿Si tiene que tener poco? Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten ¿Quién es? Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por él No me pregunten por él No me pregunten por qué Déjenme por favor ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida? Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen? ¿Y de dónde viene? ¿Si es rico? ¿Si es pobre? Si por primera vez en mi vida Si por primera vez en mi vida Soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos Ni firmas ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado ¿Qué importa lo nuestro? Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y así queremos las mujeres rebeldes Mija ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida? Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen? ¿Y de dónde viene? ¿Si es rico? ¿Si es pobre? Si por primera vez en mi vida Soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan contratos Ni firmas ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado ¿Qué importa lo nuestro? Si por primera vez En mi vida soy feliz No me pregunten por él Si es más ¿Qué les importa? Pongan atención mi gente Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos Les cantaré mis deseos Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrilla Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien Que en vida Su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despídanla con honor Quiero mi amor Quiero mi grupo norteño Y que sea con tololoche Échense un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes no más colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado Que sigan la fumadera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Saúl Viera y Selena También me recibirá Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria De Yolanda Flaqui Romero Y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida Y también en su muerte Que en paz descansen Que acá no va a ser Y dice así Nos dicen las malatrinas Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los salones de baile Siempre pedimos corridos No somos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo Música Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y tejanas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos paseando Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan No andamos con chifladeras Cántenla conmigo Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Cántenle a las malandrinas Cántenle a las malandrinas Cántenle a las malandrinas Llorar noche tras noche Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga si lo ves Dile que ya no vivo Que muero sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga si lo ves Dile que dejo un vacío En mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga si lo ves Dile que marco mi vida En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga si lo ves Si lo ves Amiga si lo ves Dile que no soy tan fuerte Como pensé Que lloro Que sufro Que siento que me muero sin él Amiga si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga si lo ves Dile que día tras día Senderos de esperanza Senderos de esperanza Siembro en mi camino Y si a él Y si a él ya no le importa Sin querer No me confundo Que dejó su rastro Y huellas En mi piel Amiga si lo ves Amiga si lo ves Dile que marco mi vida En soledad En soledad Por su ausencia Yo delirio al pretender En soledad De que vuelva De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga si lo ves Si lo ves Si lo ves Si lo ves Si con ella sientes paz Yo te deseo felicidad Yo seré feliz Entre más feliz Tú estés Y si te rompe el corazón Si ella te causa dolor Yo estaré contigo Cuando triste estés Si te quiere Si te quiere De verdad Si te da Felicidad Les deseo Lo más bueno A los dos Pero si te hace llorar A mí me A mí me Puedes hablar Yo estaré Contigo Cuando triste estés Yo estaré Cuando me Necesites Necesites A tu lado Para borrar Cada lágrima Que hayas Derramado Y si te llega A hacer sufrir Tú puedes Confiar en mí Y yo estaré Contigo Y yo estaré Contigo Cuando triste estés Y si ella te rompe el corazón Si ella te causa dolor Yo estaré contigo Yo estaré contigo Cuando triste estés Amor Yo estaré Cuando me Te necesites A tu lado Para borrar Cada lágrima Que hayas Derramado Y si te llega A hacer sufrir Tú puedes Confiar en mí Y yo estaré Contigo Cuando triste estés Yo estaré Contigo Cuando triste estés Cuando triste estés Yo estaré No estoy pidiendo joyas, ni pieles, ni palacios Ni quiero que me alfombre las calles al pasar Tampoco es que yo exija, ni tierras, ni riquezas Más que estar recibiendo, me gusta regalar Tan solo estoy pidiendo, sentirme bien amada Que me amen como yo, con fuego y con pasión Ojalá comprendiera, que estoy desesperada Buscando quien se entregue Como me entrego yo Mi princesa, mi esclava, simplemente mujer Mi dueña de la noche, mi dueña de la noche Y del amanecer Mi princesa, mi esclava, simplemente mujer Mi princesa, mi esclava, mi esclava, ni princesa Simplemente mujer Mi princesa, mi esclava, simplemente mujer Mi dueña de la noche, mi dueña de la noche Mi dueña de la noche, ni del amanecer Mi princesa, mi esclava, simplemente mujer Mi princesa, mi esclava, simplemente mujer Yo me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destroce corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llegue el olvido no ha llegado Se está haciendo tonto En alguna esquina No llegue el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llegue el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Y no llega No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Amaneciste conmigo El sol nos alumbró Nuestro amor está prohibido Pero no en mi corazón Amaneciste conmigo La noche terminó Aquí me quedé juntito Sin importar la situación Y es que sin ti no vivo Por tu amor Todo he perdido Todo he perdido Y aunque me critique Así soy feliz contigo Y por amarte Y por amarte tanto Invento tantas cosas Por besarte Y crees en más mis ansias De tenerte Y muero Y muero en las noches Por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama ¿Qué es lo que le digo? Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Tanto como yo te extraño Y por amarte tanto, invento tantas cosas por besarte y crece en más mis ansias de tenerte y muero por las noches por amarte. Y es un amor prohibido, y no me importa nada, solo estar contigo, pregúntale a mi cama, que es lo que le digo, tanto como yo te extraño. Quiero sentirte en mi frío, sentirte en mi frío. Te encontré abandonado en el suelo, olvidado del reino de Dios. Yo viajaba en mi trono de reina, bajé la escalera y te levanté. Te llené de tesores y besos, pero tú me pagaste muy mal. Ya lo dijo muy bien José Alfredo, los hombres al cielo no saben mirar. Pero mira, mírame, mírame, mírame y óyeme bien, arrodíllate frente a la reina. Tu lugar siempre ha sido la tierra, fue un error elevarte ante mí. Pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie, este amor no se va con cualquiera. Te me vas a bajar la escalera y no intentes volverla a subir. Sé muy bien que la culpa fue mía, por hacerte en mi trono un lugar. Pero no cabe duda que es cierto, que el suelo y el cielo no se han de juntar. Pero mira, mírame, 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 mírame y óyeme bien, arrodíllate frente a la reina. Tu lugar siempre ha sido la tierra, fue un error elevarte ante mí. Pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie, este amor no se va con cualquiera. Te me vas a bajar la escalera y no intentes volverla a subir. Acaba de una vez, de un solo golpe. Te me vas a bajar la escalera y no intentes volverla a subir. Porque quieres matarme poco a poco, si va a llegar el día en que me abandoné. Prefiero corazón que sea esta noche, diciembre me gustó pa' que te vayas. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Vas a saber, que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, estés arrepentido, que tengas mucho miedo. Vas a saber, que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. No quiero comenzar, porque te vayas, ¡no! FINEYX M broken el guó sin ti, 15 años y si no connectingavi por la vida. Hoy el mundo está de luto, todos muy tristes están Una estrella para siempre ha dejado de brillar Nos quitaron a Celina, su sonrisa ya no está Ella va camino al cielo, Diosito la espera allá Con gran amor se entregó y el mundo entero conquistó Y el dolor que nos dejó solo puede calmarlo Dios La vida no es para siempre, es un préstamo nomás Tú cumpliste tu destino, aunque querías hacer más Pero solo Dios lo sabe, porque te quiso llevar Has dejado aquí en la tierra, un vacío que jamás Nunca más podrán llenarlo, siempre será tu lugar Y si Dios te da permiso, cuídanos de dónde estás No olvides que te queremos, aunque te hayas ido ya Selena, por tu recuerdo, yo con oro escribiré El nombre que tú llevaste, bello nombre de mujer Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Poco a poco me voy acercando a ti Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Porque a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto Yo soy la novia del plebe De aquel plebe sinaloense Que en la cantina el dos de oros siempre se encuentra presente Con su compa de Durango Toman copas de agua ardiente Me dicen amapolita por picosa y distinguida Y si ven que me defiendo, mi raza es muy aguerrida A nadie le pido nada, solita voy para arriba Soy nacida en California, mis padres son sinaloenses Yo no niego mi cultura, tengo la sangre caliente Para mi la vida es un río con fuerte corriente Mi crianza fue muy humilde Yo me crié entre la plebada Es muy cierto que es muy pobre Y se los digo a la brada Pero sigo siendo plebe No me avergüenzo de nada Mi compañera Cristal En Mexicali es nacida Es de las que no se rajan Carga la frente para arriba Querida del de Durango Amor que nunca se olvida Unas bohemias en hielo De genes y una botella Que nos toquen los corridos Con la rebelión norteña Y que brinden con nosotros Las amigas barranderas Ya se despide de todos Su amiga la mapolita Voy a bajar el regalo Que el plebe me dejo ahorita Recuerden que se se baja Con remino salidita El bien del mar Ajá EnARK Que me diste cariño de más, no te lo niego Que tendré que pagar por tu amor, también lo acepto No me niego a pagar tu calor, porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón, porque no tengo Debo no niego, pago no tengo, que quieres que haga, embargame a mí Que te puedes llevar de valor, si nada tengo Que te puede comprar mi dolor, para venderlo Debo no niego, pago no tengo, que quieres que haga, embargame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo ¿Y con qué te pago, chiquito? Debo no niego, pago no tengo, que quieres que haga, embargame a mí ¿Qué te puedes llevar de valor, si nada tengo? ¿Qué te puedes llevar de valor, si nada tengo? ¿Qué te puede comprar mi dolor, para venderlo? Debo no niego, pago no tengo, que quieres que haga, embargame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo Moreno de hojas, son negros Como mi suerte Como mi suerte ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niño a tu ventana, no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que esta hembra, por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente, que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dándose quejas Y se decían que se querían Y que ni con la muerte se olvidarían Sal cariñito lindo, no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que esta hembra, por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente, que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora No, 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 no Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de 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 mí Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti Cada vez que te enojas conmigo Pobre de mí Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otro Te he querido borrar de mí Te he querido borrar de mi mente Lo que no has de encontrar Y quien te ama en la vida Así tan profundo Mis amigas comparten mi pena Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Y quien te ama en la vida Así tan profundo Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso Nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Nadie le importaba nada Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Si tú pensabas que por ti voy a llorar Te equivocaste Tú a mí ya no me interesas Ya tengo otro Que ocupa tu lugar Que se te grave muy bien en la cabeza Que si te quise Es muy cierto que te amé Y si te amé Fue por pasar el rato Fue un poco tarde Pero cuenta yo me di Querías burlarte Y eso sí yo no lo aguanto Ya eres libre Puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste Conmigo has de pagar Fuiste muy falso Ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también Quien te pague mal Que si te quise Es muy cierto que te amé Y si te amé Fue por pasar el rato Fue por pasar el rato Fue un poco tarde Pero cuenta yo me di Querías burlarte Y eso sí yo no lo aguanto Ya eres libre Puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste Conmigo has de pagar Fuiste muy falso Ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también Quien te pague mal Fue por pasar Fue por pasar el rato Fue por pasar el rato